Hola, en este video vamos a hablar sobre una herramienta muy útil para técnicos de computadoras y profesionales de soporte llamada MediCat USB. MediCat se copia en una memoria USB o disco duro externo, es booteable y ofrece una amplia gama de herramientas y aplicaciones, todo lo que necesitas para diagnosticar problemas de hardware, recuperar datos, eliminar malware y realizar otras tareas esenciales de mantenimiento. ¿Cuáles son sus ventajas? Proporciona una solución completa con una amplia variedad de herramientas y aplicaciones en un solo dispositivo. Portabilidad. Al ser un dispositivo USB, MediCat puede llevarse fácilmente a cualquier lugar y utilizarse en múltiples computadoras sin necesidad de instalación. Mini Windows 10. Incluye una versión reducida de Windows 10 que permite realizar tareas específicas de solución de problemas para esos casos en que no tenemos acceso al equipo, pudiendo solucionar la falla o en su defecto recuperar la información importante. Desventajas. El programa pesa 24 GB, por lo tanto es necesario un pendrive de 32 GB como mínimo. Lo ideal sería 64 GB para poder posteriormente agregar otras imágenes ISO de sistemas operativos. Otra desventaja es si no dispones de una conexión internet medianamente rápida, el proceso de descarga del programa puede demorar mucho. Si posees una memoria USB USB 2.0 o anterior, la copia y ejecución de los programas va a ser muy lenta, por lo tanto se recomienda mejor la utilización de una memoria USB 3.0. Durante la instalación es necesario desactivar temporalmente la protección antivirus, ya que tanto Windows como algunos programas antivirus pueden detectarlo como una posible amenaza, debido a que no es un software oficial de una empresa reconocida. Sin embargo, hasta el momento MediCat ha demostrado ser un proyecto seguro y confiable. Personalmente lo he estado utilizando durante varios meses sin encontrar ningún problema. Aún así, es tu responsabilidad decidir si deseas utilizarlo o no después de ver este video. Comencemos. Vamos a la página oficial MediCatUSB.com. Lo primero que observamos al ingresar son imágenes de gatos en su diseño. Seguramente refleja la preferencia personal del creador, le da un toque original y algo gracioso. Sin embargo, esto no afecta la seriedad ni la funcionalidad del proyecto. En documentación puedes encontrar información sobre su instalación, herramientas, etcétera. Y en Portable Apps puedes ver todas las herramientas portables que contienen la aplicación. Regresamos a la página principal. Aquí nos muestra un disclaimer o descargo de responsabilidad. Hacemos clic en instalador, luego en download y puedes elegir la versión para Windows o Linux. Vamos a elegir Windows. Voy a descargarlo en el escritorio. Cerramos la página y aquí ya tenemos el instalador. Ahora es importante desactivar el antivirus. En mi caso voy a desactivar Kaspersky. Luego me aseguro de que Windows Defender, el antivirus de Windows, también esté desactivado. Clic en el botón de inicio y escribimos Defender. Y efectivamente está desactivado. El antivirus Kaspersky lo desactiva automáticamente para que no haya conflicto. Pero si no tienes ningún antivirus instalado en tu PC, debes venir hasta acá y desactivar la protección antivirus. De lo contrario, Windows va a eliminar o bloquear MediCAD y todo se va a complicar. Te diriges en Administrar la configuración y desactiva las tres o cuatro primeras opciones. Yo las tengo ya desactivadas. Cerramos. Y ahora vamos al explorador de archivos. Ya previamente hemos insertado el pendrive o disco duro externo en el puerto USB 3.0 del equipo. Utilizaré un pendrive de 128 GB. Como dije anteriormente, puede ser mínimo 32 GB. También puedes utilizar uno de 64 GB o de mayor capacidad. Vamos a dar clic derecho sobre la unidad y luego seleccionamos Formatear. Lo etiquetamos como MediCAD USB o cualquier otro nombre que prefieras. Y realizamos un formato rápido. Recuerde que cualquier información que tengamos dentro de esta unidad va a ser eliminada. Esto lo recomiendo hacer para evitar confusión al momento de querer elegir la unidad, ya que hay equipos que pueden tener varios discos y particiones. Y si ya hemos colocado una etiqueta o nombre, es difícil que podamos equivocarnos. Listo. Cerrar y cerrar. Ahora hacemos clic derecho sobre el instalador y lo ejecutamos como Administrador. Aquí presionamos cualquier tecla para continuar. Nos da la bienvenida. Nuevamente presionamos una tecla. Y ahora en este menú vamos a elegir la opción Install MediCAD. Aquí va a comenzar la descarga de la versión más actualizada. Y vamos a seleccionar nuestra unidad USB, la que nombré como MediCAD USB. Aquí nos pide confirmar que la unidad es F, así que vamos a verificar. Y efectivamente es la unidad con la letra F. Vamos a teclear la tecla F en este caso. Recuerda que no siempre será así. Esto va a depender de la cantidad de unidades que tengas en tu equipo y las letras que asigne Windows a dichas unidades. Aquí nos pregunta si queremos crear el pendrive con el sistema de particiones GPT. Esto es para equipos modernos. Si vas a utilizar esta herramienta para equipos muy antiguos, entonces elige la opción No. En mi caso, voy a seleccionar Yes. Aquí pregunta si quieres utilizar la opción de Secure Boot. El Secure Boot protege el proceso de arranca del sistema operativo. Se asegura que solo se ejecute el software confiable y firmado digitalmente. Así evita que se ejecute el software malicioso o no autorizado durante el inicio. Yo voy a elegir Yes y más adelante veremos por qué seleccioné esta opción. Vamos a confirmar la descarga de los archivos al pendrive, Yes, y elegimos la opción Torrent. Algunas personas lo hacen desde la página de Medicat a través de Google Drive, pero son seis partes que debes descargar una a una. En cambio, por esta vía es más directa, rápida y confiable. Comienza la descarga y nos dice que va a demorar 8 horas con 35 minutos, pero esto va a ser mucho menos. De hecho, ya bajó a 1 hora 30 minutos y continúa bajando. Vamos a acelerar el video. Finalizar la descarga. Vamos a ver el contenido del pendrive y vemos que de 115 gigas quedan disponibles 89 gigas, es decir que tiene ocupados 26 gigas si no me equivoco. Y aquí vemos cómo están todos los programas en sus carpetas. Y bien, ya hemos terminado con la creación de nuestro pendrive boteable con Medicat. Vamos a cerrar y a probar si funciona correctamente. Reiniciamos el equipo e ingresamos al BIOS presionando la tecla correspondiente. Si no sabes cómo ingresar al BIOS, te dejaré un video que muestra cómo hacerlo. Ahora vamos a las opciones de Inicio o Boot. Y elegimos la primera opción, el pendrive. En este caso, el Kingston Data Traveller 3.0. Presionamos la tecla F10 para salir y guardar los cambios. Aquí el pendrive nos logra botear o iniciar y es por la protección del Secure Boot. Así que vamos a reiniciar el equipo e ingresamos nuevamente al BIOS. Vamos a la opción Security. Y luego en Secure Boot. Vamos a seleccionar Disable para desactivarla. Presionamos F10 y el equipo se va a reiniciar guardando los cambios. Y esta vez se inició Medicat. En esta interfaz observamos primeramente el antivirus, herramientas de respaldo y recuperación de datos, preparación del inicio del sistema, herramientas de diagnóstico, herramientas de partición, herramientas de eliminación de contraseñas y herramientas de recuperación de Windows. Si elegimos Antivirus, nos aparece Malwarebytes. Es boteable. La seleccionamos y comienza la carga de archivos. Vamos a realizar un análisis. Aceleramos el video. Finalizado el escaneo, ha encontrado 8 amenazas. Así que vamos a eliminarlas. Se reinicia el equipo y vuelve a recargar el programa. Ahora vamos a revisar las herramientas de backup y recovery y nos encontramos con muchas que son muy conocidas. Acronis, AOMI, Easy Use Data Recovery, Macrium Reflect, Mini Tool Data Recovery, Norton Ghost. En Boot Repair contamos con varias herramientas. En herramientas de diagnóstico, también disponemos de varias. Y aquí en Live Operating System, disponemos de una herramienta muy buena que es el Mini Windows 10, que más adelante le daremos un vistazo. Partition Tools, AOMI Partition Assistant, Easy Use Partition Master, entre otras. En Password Removal, contamos con Hi-Ros, LookPick, la cual no he utilizado nunca. Y por último, las herramientas de Windows Recovery, donde encontraremos para recuperar Windows 8, Windows 10 y Windows 11. Vamos ahora a Live Operating Systems y vamos a utilizar Mini Windows 10. Esperamos que cargue completamente. Podemos ver que es un sistema Windows 10 completamente funcional y que cuenta con varias herramientas para que podamos solucionar cualquier falla que se nos presente. Por ejemplo, en caso de tener un equipo que no inicia Windows, podemos utilizar este Mini Windows para salvaguardar los documentos o información importante en otra unidad y luego intentar solucionar el problema con más tranquilidad. Aquí tenemos Portable Apps, que es un compendio de un sinfín de herramientas portables. Nos va a ayudar a resolver la gran mayoría de problemas que puedan presentarse. Y bien, como pudiste ver, es una herramienta que vale la pena descargar y utilizar. Si bien es cierto que hay una infinidad de herramientas que tal vez no sepas cómo utilizarlas, puedes ir investigando y probando con precaución cómo funciona cada uno. Y poco a poco vas a ir aprendiendo cuál te conviene utilizar y cuál no. En otro video te mostraré cómo personalizar esta herramienta. Eliminaremos programas que no son necesarios y así tener mayor espacio en el pendrive para poder agregar más imágenes ISO de otros sistemas operativos. Vamos a Inicio, Shootdown y se pagará el equipo. Muchas gracias por haber llegado al final del video. Te pido que por favor me regales un like y te suscribas al canal para poder así continuar creando más contenido de este tipo. También me gustaría aprovechar esta oportunidad para invitarte a visitar nuestra página web donde encontrarás una amplia variedad de cursos online sobre hardware y software. Puedes encontrar el enlace en la descripción de este video. Muchas gracias y nos vemos en el próximo. Adiós.